Bueno gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de StarCraft 2. Señores y señoras, ¿qué queréis que os diga? Por Dios, miren, miren solamente un momento, yo estoy ahora mismo, no me veis, pero estoy sonriendo de una manera brutal. Tenemos a Maru y tenemos a Serral. Dios, en esta nueva serie que comienza en este canalcillo en el que os encontráis. Bueno amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Espero que estéis todos estupendamente bien. Bueno, después de saber que el campeón de la GSL se llama Cure, ha ganado la GSL, bueno pues hoy vamos a traeros por aquí a un Terran al nivel de Cure o incluso por encima, pero que no ha ganado este campeonato. Por lo tanto, fijaros cómo está la escena competitiva realmente de StarCraft 2. O sea, hay pocos jugadores, a lo mejor hay 15, 20 jugadores en el top 20 que se pueden ganar entre sí, los unos a los otros. Se pueden ganar entre sí, me refiero, eso es maravilloso, es enriquecedor. La gente se queja un poco de que siempre son los mismos jugadores, pero bueno, es que eso pasa siempre en todos los deportes, siempre. En el tenis, Roger Federer, Djokovic y Nadal llevan 15 años gobernando el circuito. Messi, Cristian Ronaldo llevan 15 años dominando el circuito y antes de ellos pues estaban otros, los galácticos, yo que sé, el Ronaldo, el Gordo, todos estos, ¿no? Me refiero, siempre son los mismos los que están normalmente gobernando una época, ¿no? En StarCraft 2 no va a ser diferente, es exactamente lo mismo. Entonces, la diferencia, yo creo, por ejemplo, con respecto a lo que os acabo de hacer las comparaciones con otros deportes, la diferencia es que aquí no tenemos a 3 ni a 4, tenemos a 15 o 20 jugadores que realmente pueden ganarse los unos a los otros. ¿Vale? Estamos viendo diferentes campeones en muchos torneos. Entonces, pues amigos, ¿qué queréis que os diga, tíos? ¿Qué queréis que os diga? Esto es una cosa maravillosa. Bueno, tenemos hoy una partida, espero que genial. Tenemos el baile perruno del minuto 2 y medio, nada, vamos a empezar. Fijaros ahí, ese Reaper, empiezan a calentar los jugadores. La pregunta es, ¿cuántas unidades se va a llevar ese Reaper? La respuesta es, ninguno, porque ya es la Queen. Ha salvado absolutamente todo, ha pegado como 15 o 20 tiros el Reaper. Y bueno, por fin se lleva un Zerling. Por lo menos un Zerling se ha llevado. Así que nada, hoy vamos a... Yo os digo, vamos a estar... Por cierto, esta noche voy a hacer un directo en el que vamos a ver el Dark vs Zerg, al mejor de 5. Una serie que me han pasado al mejor de 5, que yo creo que va a ser espectacular. Y lo vamos a ver en el directo, tíos, en el directo de hoy. Tengo muchas ganas, de hecho. Y bueno, aprovecho para preguntaros cosillas, como siempre. Vosotros, espero que estéis todos muy bien. Como veis, últimamente la escena profesional de Star Wars 2 os está gustando, como siempre, más o menos. Es cierto que no tenemos tantos cambios en el metagame, por el tema del balance, que no cambian el balance. Entonces, pues el juego está siempre igual, ¿no? Entre comillas. Aunque bueno, siempre vemos jugadas y vemos cosas diferentes, de dos formas. Los mapas están también perjudicando mucho el desarrollo, ¿no? Digamos, de las temporadas. Pero bueno, ¿qué queréis que os diga? Bueno, mientras la tranquilidad reina en esta partida, yo voy a tomarme un poquito de café. Este super amo, fijaros que va a ver perfectamente... Ha visto el reactor, ha visto el reactor y ya está. No quiere saber nada más. Uh, olvídate, señor. Olvídate. Ese super amo ha muerto. Este mapa me gusta muchísimo, ¿eh? De todas formas, me encanta el 2.000 as-mode. Me flipa. Pues yo, señores, estoy lesionado de la espalda. Me lesioné jugando el paddle el otro día. Y nada, hoy tengo que ir al fisio y a ver qué me dicen, tíos. A ver qué me dicen. Voy a estar seguramente sin hacer deporte bastante tiempo. Por lo menos dos semanas, no sé. No sé, tíos. Bueno, ya son cuantas, a ver. Tiene 10 reinas Serral en estos momentos. Por cierto, el enfrentamiento Maru-Serral es un enfrentamiento, no un clásico, porque se han enfrentado muy pocas veces, la verdad. Pero sí es algo super esperado siempre, tanto en Corea como en todo el mundo en general. Porque, bueno, ya se enfrentaron una vez y ganó Serral. Ganó bastante bien Serral. Entonces, bueno, vamos a ver qué le ocurre en esta ocasión, ¿no? Digamos. Los cachos de Centrifus están llegando, pero mucho cuidado porque la velocidad de movimiento... Fijaros el push que está haciendo realmente Maru con esos marines. Está haciendo una especie de 16 marine push, manteniendo la presión todo el rato. O sea, no, no. Más de 16 porque son 3 medeback, ¿eh? Y, bueno, fijaros ahí el modo patrullar de los Zerling. Aquí se viene, digamos, la tercera base del Terran. Pero Serral, como veis, pues va a intentar que no... Todas las molestias son pocas, tíos. De verdad, ¿eh? Hay que... Sigue expandiendo el creep Serral muy bien. Fijaros, el centro del mapa es totalmente dueño y señor del jugador Zerg. Pero Maru, tío, sigue hacia adelante. Estamos en minutos 6.50 de partida. Y Limbane, Queen, es básicamente todo lo que necesita el jugador Zerg para defenderse de esta composición de marine tanque medeback que tiene Maru, señores. Vamos a ver... Uh, ojito que le va a intentar rodear. Le rodea, le rodea, le rodea. A ver, llegan esos banes. Hacen un buen impacto de banes, mueren algunos marines. Y fijaros dónde van los Zerling, realmente. Los Zerling van... Yo no pensaba que iban a ir al ataque, pero no. Están buscando directamente, quiero hacer el rumba ahí, intentar rodear. Solamente con las Queen y los banes posiblemente ya consiga la defensa. Y vamos a ver si defiende o no defiende, señores. Qué bien se maneja Maru, solo con los marines se defiende súper bien, eh, la verdad. Oigan, los Zerling por atrás, están esperando su momento. Van a curar, van a curar, van a curar. No sé cómo es posible que vaya a permitir Serral. Bueno, no le ha caído la base de milagro. Y mucho cuidado porque igualmente esos marines son un peligro. Y ojito porque se viene el multitasking masivo que tiene Maru, eh. Se viene el multitasking masivo de Maru. Tiene ya dos sitios por donde poder atacar. Lo está viendo perfectamente igualmente Serral. Va a poner Serral directamente en la quinta base, en la parte superior. Y mucho cuidadito porque las Queens se están muriendo. Las Queens se están muriendo. Esa Spora está muy bien colocada, la verdad. Ha perdido dos obreros. Tenemos 70 obreros contra 73. Un total de dos obreros ha perdido solamente el Terk y ninguno el Terran. Si tienes que cancelar, la vuelvo a cancelar y la vuelvo a poner. No sé si yo si ha sido buena idea. Pero bueno. Y ahora mismo ya os digo, el multitasking está siendo brutal. Disfruten de esto, amigos, porque es un nivel maravilloso. Es algo a lo que no en muchos juegos. Vamos a ver si se ve en este tipo de nivel jugando. Este multitasking. Cuatro medelags por un sitio, dos medelags por el otro. Y bueno, de momento todo normal, eh. Tienen ambos jugadores jugando tranquilos. A pesar de este multitasking al espectador nos sorprende mucho. Pero el nivel que tienen estos jugadores es un nivel brutal, tíos. La verdad. 74 obreros y 72 para el Terran. El Terran está jugando de una manera increíble. Está todo el rato presionando. Y lo que le está dando una soltura económica espectacular. Tenemos 75 obreros y cuarta base en camino. 75 obreros y cuarta base junto con el 2-2. Ahora mismo esto es un juego, ya no es un juego de bill order ni de estrategias. Es más, ahora mismo es un juego de reacción, de multitasking. De ver quién se defiende mejor, quién se defiende peor. Básicamente es eso, chicos. Básicamente es eso. Ahora mismo tiene tres puntos. Tres agresiones. Bueno, sale directamente. Este es un duro golpe. En este caso para Manu que reacciona súper rápido. Lo que pasa es que fijaros que Manu está haciendo lo propio con una expansión del Zerg. Que directamente va a caer. Mientras que la Belterran no ha caído. Aquí se ha despistado Manu, normal. Es normal, despiste. Oh, mamá. Esos vanes están justamente en el sitio correcto. ¡Y qué pena! No, justamente los ha movido. ¡Qué pena! Justamente los ha movido y se los ha llevado un marine. Oh, Dios. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno, pues te viene una torreta. Por fin planta la cuarta base. Fijaros, en el minuto 10, minuto 11. Realmente lo importante es tener... ¡Uh! Ahí se mueren directamente todos los marines de la Medevac. Consigue defenderse. Y la quinta base del Zerg está en camino. Entonces que la cuarta del Terran está totalmente lista. Ya defendida. Con una fortaleza planetaria en camino. Se lanza, 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 se lanza. Oh, Dios mío. La cantidad de Bane. Vamos a ver si consigue hacer el daño que necesita. Está prácticamente perdiendo absolutamente todo el jugador Zerg. Mientras que Maru le está haciendo un push directamente en la main. Ojito, ¿eh? Esto no le ha salido bien a Serral. Que no tiene muchos trabajadores tampoco, ¿eh? No es que tenga muchos trabajadores. Tiene más obreros el Terran. Es que me sorprende muchísimo ahora mismo esto. Minuto 12. Parece imposible en estos momentos que Serral pueda ganar esta partida. Con la desventaja que tiene económica. Y en los Engage. Que realmente, mirad. Ha perdido mucho más el Zerg. 4.000 más de mineral. Y está recogiendo menos. Fijaros en el Incam, ¿eh? Pero bueno, ya se vienen los Ultras. Ya se vienen los Ultraliscos. Oh, Dios. ¿Esta partida lo va a tener todo o qué pasa? Probablemente, ¿eh? Probablemente lo vaya a tener todo, sí. Sí. Bueno, pues aquí vienen directamente los Vannes. Se van a empezar a defender, entre comillas, solos. Eso es... ¡Uf! ¡Qué locura! ¡Esa mina! ¡Oh, Dios mío! ¡Esa mina! Bueno, esos Marines están directamente por... Sí, ojito. Vale. No tienen ninguna unidad. Salen Ultras. Salen directamente Ultras en el minuto 13 por parte del Zerg. No tiene Hidras. No tiene nada que le pegue directamente a las Medevacs. Ni siquiera Mutas. O sea... No tiene absolutamente nada. Llega el primer Ultras. El primer Ultras... Puede medio asustar, digamos. A Maru. Que no le va a asustar para nada. Y la partida avanza. Minuto 13. Yo es santo. ¡Qué partidaza, ¿no? ¿Qué partidaza estamos viendo, tío? Es que estos dos jugadores... No podía ser menos, tampoco. O sea que... Estamos en el Tier 3. Ya del jugador Zerg. Y también... No del todo del jugador Terran. Porque le faltan las mejoras y demás. Pero bueno. Ya estamos viendo el Switch a liberadores por parte de Maru. O sea, Marauder, liberadores, minas. Junto con el 3-3. Es un poquito la clave en estos momentos. Y pues bueno. Esa Medevac va a acabar muriendo. Y bueno. Fijaos la cantidad. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! Esa mina se ha llevado muchísimos vanes. Muchísimos vanes, señores. Y bueno. Vamos a ver qué ocurre. Porque de momento los Ultras discos están directamente pegando a la fortaleza planetaria. O sea que directamente la cancela. Pero no la pierde. La levanta. Y el problema que tiene Serral siempre que hace las agresiones. Es que lo único que tiene que hacer Maru realmente es levantar las bases. Y con esta composición de ejército no puede hacer nada. Sigamos bebiendo un poquito de café. Pedro López. ¡Oh! 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 bueno, la partida avanza el tiempo avanza, 40 trabajadores acaba de perder el Terran 40 trabajadores acaba de perder el jugador Terran, señores troncos 83-55 obreros se acaba de poner económicamente muy por delante, Serran en la partida muy por delante económicamente en la partida pero amigos, en estos momentos en donde estamos viendo a Maru jugar oh dios santo madre de dios las minas no va a caer la base no va a caer la base de milagro ha caído esa fortaleza planetaria en el último vamos, en el último segundo amigos le acabo de dar un duro golpe con los banes realmente Serra la Maru y se ha llevado bastantes obreros lo que significa que podría estar por delante realmente el Terran pero en el momento en el que estamos el Terran tiene muchísimas bases y no le hacen falta a los obreros para el Incam solo con las mulas va a gobernar prácticamente todo bueno, siguen las agresiones fijaros en la parte superior tenemos un Engage y directamente la quita va a ser el Zer pero el Zer le da igual y hace un Robby está entrando directo pensaba que iba a morirse pero efectivamente no se muere y mucho cuidadito damas y caballeros porque sigue haciendo daño económico realmente oh dios mío otros 9-10 obreros que se lleva si esto lo puede remontar a alguien lo puede remontar Maru solamente ¿vale? realmente porque porque está la situación que a veces se está complicando más para el jugador coreano yo realmente si estuviera aquí con un jugador yo voy con Serran la verdad por ser europeo oh dios que espectacular lo de las minas las minas son como pequeños disruptores protos ¿no os parece? bueno aquí llega un Engage vamos a ver fijaos las nubes tóxicas los tanques hacen no hacen absolutamente nada gracias a esas nubes y amigos igualmente se defiende bastante bien igualmente se está defendiendo espectacularmente bien por así decirlo llegan los madre mía que cantidad de snipe se va a morir absolutamente todo se hacen invisibles no tiene observer no tiene observer y se ha equivocado muchísimo en este caso Serral porque sin observer esos fantasmas son un cuchillo 150 de población tiene 3600 ACV en estos momentos Serral y bueno pues adiós a la base 57 obreros contra 80 y tenemos un total de 22.000 28.000 5.000 6.400 se ha perdido más respeno igualmente como veis el jugador el jugador Terran bueno poco a poco se van eliminando cosillas fijaros que tenemos ya los primeros corruptos esos corruptos son muy importantes ya os digo y vuelve a tener que levantarse por aquí el señor Terran que le quitan el income de esa zona vuelve a levantar baja y vuelve a levantar y aquí tenemos un pequeño baile minuto 19 de partida 172 de población para el Cer 56 perdón 156 para el Terran y el problema que veo ahora mismo señores es que no tiene mineral Serral tiene 4.400 de de Vespeno pero no tiene mine no tiene no tiene mineral y bueno pues vamos a ver qué pasa porque como le quite otra vez los observers puede tener un gran problema realmente en estos momentos vamos a ver si lo consigue se lanza directamente se lanza directamente empiezan a explotar absolutamente todo y vamos a ver si esos vans consiguen los impactos no lo consiguen de ojito porque Maru se va hacia adelante señores se acaba de volver a ganar un engage muy importante tiene que irse Serral Serral está sin economía increíblemente tiene 80 obreros pero no tiene la economía que tiene Maru y Maru tiene un ejército muchísimo más rentable hay unos cuantos vans enterrados en varios sitios si esos vans hacen buen trabajo podría conseguir incluso remontar la partida en este momento Serral pero parece que se le está complicando increíblemente no puedo entender por qué pero es así señores es una realidad llegan las minas vamos a ver las minas ahí se hacen muchísimo daño hacen muchísimo daño se mueren algunos marauders pero esa base la va a perder la va a terminar perdiendo Serral está reculando está yéndose hacia atrás y es que realmente no tiene los números necesarios para hacer frente a tanto fantasma yo creo y a tanta mina el problema es que ahí se ha llevado otros 6 obreros con los vans fijaros os supone enterrados se han hecho daño no tiene mucha economía oh mamá voy a tener que levantar la base de arriba efectivamente la levanta así que no la pierde y el problema que tiene otra vez es este señores se lanza se lanza se lanza se lanza otra vez las minas vamos a ver las minas mucho cuidado con ellas uff uff eso es el snipe que dolor que dolor tío es minuto que minuto 21 oh dios mío que no se iba a decir que iba a durar tantísimo esta partida estamos agon están en una agonía si le casta a base a Serral es GG yo creo no tienen un sitio más por donde recoger esos buenos impactos de vans están haciendo bastante daño mucho cuidado porque se hacen invisibles en estos momentos tienen que empezar a snipear le tira directamente en la cara a los mudal y esto ya es una falta una falta de todo sabe que no puede hacer mucho más esos vans no consiguen hacer el daño para llevarse a los fantasmas y señoras y señores me parece que esto va a ser 13 obreros asesinados por ahí quien lo iba a decir se lanza otra vez con todo fijaros la cantidad de Zerling muchísimos Zerling no tienen prácticamente energía le rodea absolutamente con todo y mucho cuidado porque se viene el contraataque del jugador Serral del jugador rojo tiene mucho ejército la verdad y necesita necesitas observers necesita observers no tiene con qué minar realmente ahora mismo Serral está minando a distancia de dos puntos diferentes tiene muchos obreros pero no tiene dónde minar y tiene que tener mucho cuidado mucho ojo hay demasiada mina esto es un campo de minas nunca mejor dicho un campo de minas brutal bueno siguen saliendo vanes porque el vespeno el banco del vespeno de Serral es bastante bueno pero claro no tiene mineral no tiene mineral y la situación es agónica en estos momentos tiene 74 obreros pero mirad que el inkam sí que es verdad que el inkam es mejor el del Zerk pero digamos que podía ser muchísimo más eficiente si no estuviera minando a distancia claro fijaros aquí hay muchos trabajadores minando a distancia ya os digo tiene que empezar a poner alguna base adicional se vienen directamente por aquí vamos a ver si lo consigue esa mina va a hacer muchísimo daño lo veo en el futuro se ve directamente los vanes empiezan a explotar pero no tiene suficientes números no tiene números suficientes para seguir haciendo daño los fantasmas y el micro de Maru están haciendo que su ejército valga mucho dinero fijaros 33 obreros 33 obreros y aún así tiene más o menos el mismo inkam porque señoras y señores las mulas son una bendición para la raza de RAN bueno siguen llegando más y más tropas fijaros que Maru sigue produciendo bastante produce muchísimo yo creo que Gisterral ya está bueno está haciendo Infestors de hecho pero no le va a dar tiempo a llegar los Infestors no van a llegar vayan a cancelar cancela esa zona cancela esa zona la mina en la parte superior le está dando una visión bastante buena de la economía del CERC fijaros en el minimapa en la parte izquierda no hay expansiones del CERC tiene que defenderse aquí con absolutamente todo llegan los Vipers vamos a ver qué hacen los Vipers vamos a ver qué hacen los Vipers señores pero le está tirando JMP que espectacular remontada del señor Maru hubo un momento donde perdió 40 trabajadores de una 40 obreros y a partir de ahí remó y remó y remontó señores amigos me gustaría que me dijerais qué os ha parecido esta partida 1-0 va ganando el Terran y nada tíos simplemente un like os deseo mucha fuerza y mucho honor en vuestra vida y nos vemos en el próximo vídeo venga adiós